¿Cuánto, cuánto se necesita para ya resolver, destruir este dilema? Que me tortura en las noches, no me deja soñar, amplifica mis temores, simple o cabal. Me encerré y acabé con mis sueños y la llave roja para que los necesito, solo me causará angustia. Me hace falta un plan, me hace falta astucia, mi paz mental. Ah, entiendo el rechazo del mundo, tu repudio, amor, no es igual si me conociera. Tal vez voltearía mi cara, tal vez sentiría lástima. Dicen que el amor mancha, ya me ensucié. Parece, sí, parece, oh no, no, que lo mucho que ofrezco me ofrece tanto. Y por eso, por eso, me afronté y dejaré de ser una carga. Pues yo ya no aguanto más falsas, no lo puedo evitar. Sentir que muere mi flama cuando no estás, harás. Y así, ser un ciclo amor, necesito para dar un poco más. No hay medicina, pues nunca entendí la manera para poder evitar. Sentir que me rompen las piernas cuando no estás, harás. Sentir que me haga feliz, que mi cantar te haga sentir muy especial. Que mi cantar te pueda dar placer. Y así, juntas envejecer, más no pude hacerte feliz. Ya decidí partir. Vamos a continuar con alegría y felicidad. Vamos a continuar con nuestra aflicción, nuestra aflicción. La primera. Yo no aguanto más más. OWAS El Gracias por ver el video.